Estamos aquí en la presentación de lista de la Enrique y Kiko Mendes Paz hablando con el Lito de Vilaco. Bueno Lito, te queremos agradecer por haberte llegado aquí al lanzamiento de la lista de Kiko Mendes Paz. ¿Qué tal? Buenas noches. No, le agradecido soy yo que me hayan invitado a compartir este momento lo que tiene que ver con la presentación de lista de candidatos que van a representar a Hacemos por Córdoba y que Kiko, quien va a ser quien encabece, a Kiko lo conozco mucho porque como todos saben ha nacido en nuestra localidad y después el destino lo ha traído a formar su familia y a elegir Sintra para vivir y hoy lo tiene ante una oportunidad histórica de conducir los destinos de Sintra. Creo que los vecinos lo conocen y saben de la capacidad de gestión, de la capacidad de liderar que tiene así que estamos acompañándolo y esperemos que los vecinos de Sintra acompañen el 14 de abril a Kiko porque creo que le va a dar una transformación a Sintra y lo va a llevar a crecer y desarrollarse. Bueno, ahora vamos a llevarte un poquito a tu terreno, ¿no? ¿Algo inesperado? ¿A ti que es la primera vez que va un solo candidato? Así se ha dado de primer lugar en la historia, se presentó lista única, así ya ha sido promulgado reelecto, una cosa rara porque no existe la elección y la gente no estaba acostumbrada, pero lamentablemente no había lista opositora, hubo como un respeto de los vecinos hacia la gestión, le pareció que teníamos que continuar y así que agradecidos de que nos den una nueva oportunidad de cuatro años para concluir algunas obras que tenemos a empezar y nuevos sueños para poder llevar adelante. ¿La lista está constituida por peronistas, por radicales, por todo o por peronistas solamente? No, está también por los radicales porque nosotros tenemos una buena relación institucional y en función de que ellos la última semana no tenían para armar una lista, pero tampoco tenían candidato, le ofrecimos los dos lugares que ya tenían de concejales de antes que los volvieron a poner en nuestra lista para que siguiera existiendo la oposición en Nuettinger, así que forman parte dos concejales y un tribunal de cuenta, los eligió el radicalismo y están dentro de nuestra lista. Bueno, listo, les diría muchísimas gracias y vamos a disfrutar esta noche, que como vemos es un marco impresionante de gente. No, agradecido, la verdad que sí, que está muy lindo para compartir, agradecerle la invitación y le mando un saludo a todos los vecinos de Sintra. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.